A ver, ¿puedes entender esto? O esto. O quizás esto. Si tuviste algún tipo de dificultad para entender, este video es para ti. La idea de este video es pasar de no entender nada a poder tener una conversación como esta. ¿Puedes entender el tipo de la gente? O de acuerdo, creo que te agree conmigo que hay una forma de mejorar. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el tipo de educación? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? Creo que tengo la respuesta para eso. First de all, las escuelas son full de convencional, narrow-minded teachers. no um and something that i realized like a couple of days ago is like so my mom was taught something back in uh back in the 80s okay says como esta adjective is described yeah think about it yeah no no it's remarkable oh my boy you got one finally somebody got one let's go my boy that's what i'm talking about all right next one is so which of these words is a noun all right okay lovely tomorrow broken te voy a enseñar un pequeño truquito que aprendí con la experiencia que los nativos hacen mucho por ende si lo aprendes podrás entender mucho mejor cuando te hablan y no solo eso contestar aún mejor hay tantas cosas que te tengo que enseñar que no cabrán en este vídeo por ende tendré que hacer varios vídeos pero en este vídeo vas a aprender lo básico para entender a los nativos cuando hablan muy rápido sin más preámbulo empecemos y aquí estamos que vamos a aprender acá vamos a aprender cómo los nativos conectan palabras una con las otras ok vamos a ver alrededor de cuatro categorías que te van a mostrar cómo el nativo fluye de una palabra a otra ok lo que lo hace más complejo para entender pero no solo eso también te va a ayudar a ti hablar como hablan ellos ok sin embargo yo aconsejo que siempre intentes separar cada palabra para que se sea más fácil entenderte ok entonces a qué me refiero acá con palabras iguales o que suenan iguales si te fijas la palabra que empieza y la palabra que termina la consonantes son iguales si te fijas la última letra de red y la primera letra de dress son iguales cierto por ende solamente va a sonar una sola al igual que big gorilla termina en g y empieza en g y así puedes ver las demás sin embargo en pink car no son iguales pero suenan iguales ok el sonido ca y el sonido ca ca en car suena exactamente igual igual que nice termina el sonido ese igual que scarf termina en sonido ese entonces qué sucede cuando tenemos esa combinación así vamos paso por paso luego veremos combinaciones más complejas ok entonces veamos entonces como dije al principio red en de dress en de qué va a suceder acá vamos a combinar ambas y hacer un solo sonido entonces qué sucede cuando el nativo habla el nativo no te va a pronunciar cada de no te va a decir red dress el nativo no te va a hacer esa pausa te va a pronunciar lo siguiente red dress red dress red dress como una sola palabra red dress red dress no es red dress red dress red dress qué sucede cuando el nativo dice red dress red dress qué palabra será red dress sin embargo te está diciendo red dress dos palabras te la combina por ejemplo tenemos acá she bought a red dress she bought a red dress este tipo de combinaciones realmente se llaman linking sounds or linking words tan simple como eso entonces acá decimos she bought a red dress she bought a red dress acá en bought y el a se puede hacer también una combinación que lo voy a explicar más adelante entonces pronunciamos she bought a red dress she bought a red dress y el nativo lo dirá mucho más rápido ahora cuando yo hablo yo prefiero decir she bought a red dress yo me tomo mi tiempo para decir cada palabra y que se me entienda lo mejor posible pero de nuevo aquí estamos aprendiendo a escuchar al nativo ok y créeme que al igual que yo si practicas eso to the listening con los nativos será mucho mucho más fácil y tendrás mucho menos frustraciones veamos más ejemplos de esta categoría por ejemplo tenemos acá that's a big gorilla that's a that's a big gorilla otra combinación acá lo vamos a ver más adelante también that's a big gorilla big gorilla big gorilla that's a big gorilla big gorilla suena como una sola palabra big gorilla big gorilla big gorilla right número dos we need hot tomatoes hot tomatoes hot tomatoes hot tomatoes hot también en te tomatoes empieza con te entonces sonará una sola te el nativo no te va a decir hot tomatoes te va a decir hot tomatoes hot tomatoes de nuevo no va a pausar y decir hot tomatoes hot tomatoes hot tomatoes un solo sonido de té otra sería i love quiet towns quiet towns no quiet towns quiet towns i love quiet towns quiet towns quiet towns un solo sonido de té ahora she has a pink car pink car she has a pink car it's not pink car y quizás si lo escuchas dirás que es pink car JP what's pink car bro that's a pink car oh pink car por eso es que cuando ves netflix y pones subtítulos dices ah eso es lo que están diciendo pero yo sé lo que es porque no entiendo porque te lo conectan de una forma diferente una cosa es como lo escribes y otra cosa es como ellos lo pronuncian ah que fue interesante el dato sé que sí sé que sí entonces así se ve la pronunciación big gorilla hot tomatoes quiet towns pink car todo se ve como si fuera una palabra mira una palabra una palabra una palabra ok recuerda que esto es pronunciación ok nos escriben así pronunciación a ver cómo te va fácil seguimos vamos a ver más tenemos aquellas que suenan similares similares como need to sleep better dark gray breath through cheese sandwich entonces cómo quedaría la pronunciación así la D con la T suena similar la P con la B suena similar y así con la K con la G de gray breath aquí son exactamente iguales y aquí se parecen mucho entonces cómo van a sonar observa need to en vez de need to será need to need to ok you need to grow your hair sleep better sería sleep better sleep better sleep better I hope I sleep better tonight y te quedarías sleep better JB what is sleep better no es sleep better la P no va a sonar igual que dark gray no es dark gray dark gray dark gray ok dark gray el nativo sabe que la K está ahí aunque no suene en sí ahora el que era breath through breath through ahora es breath through breath through un solo sonido de Z ahora lo que era cheese sandwich ahora es cheese sandwich cheese sandwich cheese sandwich el nativo va a decir cheese sandwich cheese sandwich y así estamos obligados a entenderlo igual que el español que combinamos cosas que a veces ni sabemos más adelante haré un video sobre eso entonces vamos para atrás así se ven esas son las consonantes que se combinan y así queda la palabra y suenan como una sola de nuevo need to sleep better dark gray bread through cheese sandwich así lo dirá un nativo veamos unos ejemplos por ejemplo i need to go now i need to go now el nativo no va a decir i need to go now i need to go now no, i need to go now i need to go now i need to go now i sleep better i sleep better i sleep better i sleep better no suena la P it's a dark gray skirt it's a dark gray skirt it's a dark it's a dark gray skirt es una falda gris oscuro ya más o menos estás viendo por dónde le entra el agua al coco son detallitos truquitos que tenemos que aprender pero funcionan sí o sí seguimos ahora tenemos lo que es consonante más vocal que para mí es la combinación que más se da en inglés esta sí es amplia y es lo que hace que el video sea largo por ende lo haré como dije al principio diferentes videos hablando sobre esta combinación exactamente la primera consonante se va a unir a la primera vocal en este caso no es una vocal esto no suena será esta la consonante que sonará pero esto se quita igualmente y se va a combinar con esta esta se va a convertir en una R y se va a combinar con esta ya veremos ah si luego luego quieres revisar esta presentación te la voy a dejar en la descripción de este video entonces combinemos será así an apple an apple no es an apple an apple an apple decimos an umbrella an umbrella an umbrella una sola palabra these are these are no these are these are esto suena como una zeta these are these are these are my friends these are my shoes these are personal matters these are my bikes these are my phones these are my parents these are these are these are lo repites una y otra vez hasta que te sientas cómodo cómoda lo que era bought a car suena bought a car 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 la t de bought como dije anteriormente se convierte en una t bought a car bought a car de nuevo bought a car i bought a car she bought a car i bought a car i bought a computer i bought a phone y así sucesivamente al principio puede ser que sea un reto pero poco a poco nos vamos acostumbrando leyendo viendo series recordando las combinaciones para que tu cerebro reconozca esa combinación y entienda que son palabras diferentes es solo cuestión de práctica nada que temer ok ahora si veamos ejemplos para ver donde están las combinaciones veamos tenemos aquí cinco oraciones aquí si lo necesitas puedes pausar el video porque necesito que identifiques donde hay unas posibles conexiones basado en lo que hemos ya aprendido vamos a ver te doy un minuto pausa si quieres vale te voy a enseñar donde están las posibles conexiones aquí están son las posibles conexiones que tenemos tenemos la siguiente there's an apple there's an apple there's an apple in the tree there's an apple there's an apple there's an apple there's an apple ok una sola palabra otra sería I ate an apple I ate an apple I ate an apple La eight se convierte en una R más bien y se dice I ate an apple, I ate an apple en la banana I ate an apple, I ate an apple en la banana I ate an apple en la banana, en la banana Esa D se quita más bien y se dice en la banana I ate an apple en la banana Two, ¿bien? Tres sería There's a, there's a big gorilla, there's a big gorilla Looking right at me Right at me Esa T de right se combina con esta vocal Es muy común cuando dicen esta categoría Que la T con una vocal se convierte muchas veces en una R Y para el próximo video estaré hablando de eso, ¿ok? De nuevo There's a, there's a big gorilla, there's a big gorilla Looking right at me Looking right at me Looking right at me Yeah, looking right at me Aquí la combinación para nosotros no es tan notable Pero para el nativo sí ¿Por qué? Porque para el nativo aquí hay una Y Escucha She asked She a She a Esa combinación para el nativo es una Y o Y Llega She a She asked She asked ¿Bien? She asked She asked For a For a glass of For a glass of water ¿Repetimos? She asked For a glass of water De nuevo She asked For a Glass of water She asked For a glass of water For a For a glass of water Glass of Glass of Glass of Y de nuevo te quedas, ¿qué es glass of? ¿Qué es glass of? Cuando de verdad están diciendo Glass of, glass of water Glass of water Bien, la número 5 es quizás mi combinación favorita ¿Por qué? Porque se combina con los nombres Lo cual es muy común Por ejemplo, when Anna Suena como si fuera Mi hermana, la enana Y así, pero no, when Anna I will go home when Anna goes When Anna met Andrew Otra combinación con nombre She asked She asked him To go On a date Repetimos When Anna met Andrew She asked him Repetimos When Anna met Andrew She asked him To go on a date To go on a date On a date Ok Muy común combinación de consonante y vocal Que será nuestro próximo video Ok Me voy a enfocar 100% en eso Para enseñarte muchísimas combinaciones Digamos que estas son las más básicas Que puedes ir practicando poco a poco Más adelante te daré muchas más combinaciones Son bastantes Pero de nuevo Una vez que cojas el truquito Esto es pan comido Porque yo lo logré No soy inteligente De verdad que no Así que Tú seguro Eres mucho más inteligente que yo Eso es garantizado Listo Eso es todo Solamente tienes que practicar Una y otra vez Con lecturas Buscar más información Y estar pendiente A los próximos videos Que estaré haciendo Y como siempre Para mí ha sido un placer Chao Aquí está